La escocesa Frances Erskine Inglis, mejor conocida como Madame Calderón de la Barca, llegó a México a finales de 1839, junto con su marido, don Ángel Calderón de la Barca, primer ministro plenipotenciario de España en México. Durante los dos años y casi un mes que la pareja permaneció en México, la señora Calderón de la Barca mantuvo una copiosa correspondencia con su familia, que entonces residía en la ciudad de Boston y que la muestra como un excelente cronista que retrató al México decimonónico con asombrosa precisión. Hoy en la mañana muy temprano fuimos a caballo hasta el convento de San Joaquín, que pertenece a los frailes de la orden carmelitana. Pasamos por Tacuba, la antigua Tlacopan, en un tiempo capital de un pequeño reino. La cantidad de carretas, la confusión de indios agobiados como bestias de carga, sus mujeres llevando en cada mano una canasta con legumbres y a sus hijos en los hombros, los arrieros con sus recuas de mulas cargadas de fardos, los atos de ganado, los rebaños de carneros, las manadas de puercos, hacían trabajoso el abrirse camino a caballo fuera de las garitas de México a esta hora de la mañana. Pero debe de confesarse que el conjunto posee tanta vida y tal alegría que se le olvidan a uno los cuidados de este mundo.